¿Usted como alcalde hace cuánto sabía, alcalde? A ver, esa es una pregunta que no es pertinente. Yo no sé quién le dio la orden. Yo recibí que todo estaba funcionando y lamentablemente hubo unas cámaras que no funcionaron en esa oportunidad. Porque a mí me han engañado, Mónica. No se sabe, no se sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Alcalde, ¿hace cuánto sabían ustedes de lo ilegal de esta galería? Eso lo va a responder la... Pero usted como alcalde, ¿hace cuánto sabía, alcalde? A ver, esa es una pregunta que no es pertinente. En el 2017 ya se había clausurado y se había advertido de lo ilegal de esta galería. ¿Se hizo algo? En la noche yo ya te he dado respuestas al respecto. No me voy a volver a pronunciar. ¿Por qué lo tiene que agarrar el hombre de seguridad? ¿Por qué lo tiene que apartar a Iván? A él, solo a él. Solo a él, hay otros periodistas ahí. ¿Por qué lo tiene que apartar? Que le están haciendo preguntas, por supuesto, nada incómodas, ¿no? Yo no sé quién le dio la orden a esa persona de seguridad de actuar así, honestamente. No sé, pero hay que averiguar. El mundo entero quiere saber lo que está pasando allá. Yo recibí de parte de la gerencia de ese momento que todo estaba en orden, que todo estaba funcionando. Y lamentablemente hubo unas cámaras que no funcionaron en esa oportunidad. Eso no se hace y yo no me voy a quedar callada. Estuve convencido de que yo tengo una responsabilidad política, pero más no una responsabilidad directa en ese aspecto, porque a mí me han engañado, Mónica. Yo realmente he sido engañado por la gente. ¿Por qué? ¡Gracias!